Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar, disculpen la demora para grabar, pero tengo razones súper fuertes. Primeramente, estoy haciendo de nuevo tremenda alergia al maquillaje, al punto de que esta cara que ven aquí me la he tenido que hacer como por cuarta vez, y aún así me sigue llorando este ojo, la verdad me siento como pura... Ustedes saben la palabra, no la voy a decir. Por otra parte, hace poco fui a una fiesta del trabajo, y entre la borrachera, la gozadera y la comedera, resulta que al parecer mordí algo duro y me he partido un diente frontal. Yo, ustedes saben que soy 100% transparente con ustedes, que nunca les escondo nada, intenté por muchos días pues esperar no grabar, porque quería resolver el problema pensando que iba a ser una situación que se resolvía como que en breve, en menos de nada, que iba a ser algo rápido, hello, esto es América, y resulta que no, que es un proceso largo que toma tiempo, al punto que si yo espero todo el tiempo que tengo que esperar para solucionar toda esta cuestión del implante y que me pongan nuevamente un diente, pues el canal se me muere. Así que sin dientes, al estilo de mi marido, Cajana Montreux, voy a tener que estar grabando por un tiempo, quizás al menos, qué sé yo, un mes, no sé ni qué tiempo me va a llevar. Esto la verdad me tiene con los nervios de punta, pero bueno. Así que por favor no me lean, no se burlen, no voy a reírme, porque si me río, pues la verdad la cámara va a explotar de tanta fealdad. Igual yo sé que se me va a ver un poquito, porque bueno, el HD es así. De todas formas, ya comenzamos habiendo explicado esto, y es tiempo de hacer la revisión del capítulo 4 de la temporada 11 de Rubble Drag Race. Ya nos vamos con la presentación y volvemos con todo el tema. ¡Bienvenidos! Como siempre, antes de comenzar con el tema, les recuerdo por favor seguirme por todas mis redes sociales, sobre todo Instagram, ya que quiero subir mucho esa plataforma. Me puedes encontrar buscando Anika Leclerc. También te pido que si este video te gusta, pues al final me regales un like o un dislike, igual ayuda. Como siempre comentas, sabes que siempre les contesto, y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete, es totalmente gratis, me va a ayudar muchísimo. A ver si me pongo el diente. Así que ahora sí, ya he explicado esto, nos vamos con el tema. Bueno, para empezar, me súper sorprendió como Sugar Cane, pues estuvo tan sensible con toda esta cuestión de el Seed Way Bottom. En el que todo el mundo tuvo que hacer el lip-sync. Ella la verdad sintió que cuando RuPaul la llamó, la iban a mandar a la casa. Y la verdad que se sintió súper mal. Me dolió muchísimo porque creo que fue algo que vino pues como que muy honesto de su parte. Se veía que el sentimiento era real. Y yo entiendo lo mal que se debe sentir estar en una situación de ese tipo, en la que tu estadía, en algo que tú tanto quieres, pues se vea al pico de la hora, como decimos en Cuba. De todas formas, pues bueno, gracias a Dios, esto no sucedió. Mandaron a Honey, como todos ustedes saben. Alguien que me llama la atención y es lo que he estado hablando con muchas compañeras. No sé si ustedes sienten igual, pero no les parece como que a Honey le dieron tipo pues como que una edición un poco fantasma en esta temporada. Honey casi no tenía momentos en el confesionario. Apenas la sacaban en cámara. Todo lo de ella era reducido a nada. Al punto que la falta de respeto es tan grande que cuando las chicas fueron al espejo para hacer la despedida que siempre le hacen a la que eliminan y borran el mensaje. El mensaje de Honey ni siquiera fue leído por ninguna. Mucho menos fue, o sea, también hay que entender, fue un cis way lip-sync. Pero aún así, alguna de esas seis debió haber leído el mensaje de Honey. Honey siempre se hace porque no leyeron el mensaje de Honey. Creo que fue de verdad algo muy despectivo, muy bajo y muy sucio. Pasando, bueno, pues a otro tema. Entonces, bueno, ya pues se van con la presentación. Regresan las chicas al World Room. Baja RuPaul, les anuncia cuál va a ser el mini challenge. Me parece que de verdad en este año los mini challenge están subiendo mucho la calidad. Creo que fue muy inteligente que pusieran a las chicas a hacer esta personificación de Rachel Meadow, que es una de las presentadoras más importantes que existe acá en los Estados Unidos de América en lo que es el mundo de las noticias. Las chicas pues tuvieron que personificarla y a la vez tuvieron que presentar sus propias sesiones de noticias sin ensayo. Pero algo que creo que es muy importante porque permite ver qué tanto puedes improvisar y leyendo un teleprompter. Algo a lo que no todo el mundo está adaptado. Así que la verdad me pareció como que estuvo muy interesante el mini challenge. No creo que es primera vez que se ha hecho. Pero sí, este toque pues la verdad un poquito diferente a cuando se ha visto en temporadas anteriores. Creo que fue de verdad algo que es digno de agradecer. Algo que también me llamó muchísimo la atención es este momento antes del mini challenge. Cuando RuPaul dice de que se ha liqueado una información interna. Y pues forma pues como que todo este drama y las chicas se ríen. Bueno si ustedes no saben en la vida real en ese momento RuPaul lo que está haciendo alusión es a que cuando se estaba grabando la temporada es cierto que sí se había liqueado una foto. No sé si ustedes recuerdan que fue una foto liqueada de lo que es el On Talk donde se veía a Miss Benji. Se veía creo que era a Kiria y había una tercera persona que no recuerdo. Bueno la cuestión es que de verdad durante las grabaciones sí es cierto que se liqueó esa fotografía de On Talk. Que fue lo que de hecho ya confirmó de que Miss Benji regresaba a la temporada 11. No sé si recordarán ese momento. O sea que aunque sonó un poco como que a guión, como que a broma. Fue algo basado en hechos reales. Si se percataron en este año pues estamos viviendo una vez más el famoso momento de Miss Fain con las gallinas. Con los pollos, con los gallos. En esta ocasión con Mercedes y Manz Diamond. Como pueden ver ella estuvo hablando de que si la cabra, la cabra y que si una cabra es lo que yo tenía. O sea que es increíble como cada año, cada competidora le están dando esta historia a contar, este guión, este personaje ya preparado. Basado en alguien que ya ha pasado por la competencia. Porque qué casualidad que se vuelve a hacer este tipo de alusión. Que si era la cabra, que me gusta la cabra, que la cabra yo tenía una cabra y mi cabra esto y mi cabra lo otro. Justo como en la temporada en la que Miss Fain estaba en sus historias con los pollos. Eso de verdad que creo que fue un poco como que ya aburrido. Pero bueno, así son las cosas. El mini challenge lo ganó Scarlett Envy. A quien le correspondió entregar los roles para el Maxi Challenge de la semana. Un reto de doblaje en el que todas las chicas estarían personificando a mujeres del círculo interno en la vida de Trump. El estúpido que en estos momentos está de presidente en este país. Todas las chicas toman sus personajes. Mercedes dice que ella quiere ser Shendi, que era el personaje principal. Todo el mundo se queda como diciendo, tú vas a ser Shendi, tú no tienes para ser Shendi. Al final se lo terminan tirando a Ariel Versace. Que la verdad me sorprendió. Yo sé que todo el mundo esperaba de que ella fracasara. Porque intentaban pues como que darle el personaje más grande. Con más baile, con más lipsync, con más texto. Era como diciendo, perra, con esto te vas a la casa. Pero miren, resulta que no. La Ariel se defendió, hizo un buen trabajo a mi entender. Silky no estaba para nada contenta con que le hayan entregado el personaje de Oprah Winfrey. Ya que ella dice que apenas iba a aparecer como que unos 40 segundos en pantalla. Y ella que tiene tanta hambre de pantalla, pues no estaba de acuerdo. Pero al final le tocó y tuvo que morderse los dientes y hacer el personaje. Cuando ya las chicas se están preparando, como ustedes saben que siempre sucede, RuPaul pues llega al War Room para entrevistar a los equipos. Vuelvo y repito, esta semana siento como que RuPaul se está entregando más a las chicas. Ustedes saben que normalmente RuPaul siempre va al War Room. Pero ella trata pues como que de hablar lo menos posible, da un consejo, se va. Y o sea que es todo como que muy a distancia. Pero en este año estoy viendo como que RuPaul está más entregado, más compenetrado, como que tratando de relacionarse más. Las llama más por su nombre a cada uno independiente. No les habla como que en grupo. A lo mejor se lo siguen diciendo por un micrófono en el oído. Pero al final del día saben que por lo menos las está nombrando y no está hablando como que en general. Y si le estoy viendo como que más maternal, eso creo que es un punto muy a favor. Porque era algo que se necesitaba ver a la RuPaul, a la vieja Ruca más humana. Llega el momento de los ensayos en el escenario. Y para coreografiar el número, invitan a Janice Marshall. Que como ustedes saben, es esta pajarita muy fuerte que lleva años haciendo coreografía en tacones. Que baila súper espectacular. Es bello, tiene tremendo cuerpo. Un papi sabroso para chupar. Pero resulta que, ¿qué creen? Que pudimos conocer un poquitico más a fondo al chico. Y es una perra, es una shady bitch. Ese niño ha sido tan grosero, ha sido tan shady. Igual, yo me lo viví cada segundo porque está tan bueno que se la perdono toda. Pero creo de que de verdad fue un poquitico fuerte. Sobre todo con Raja. Ustedes saben que Raja no es de verdad harina de mi costal. Pero al final del día lo cortés no quita lo valiente. Y me parece de que este niño fue muy fuerte con Raja. Estuvo literalmente haciéndole bullying en todo el ensayo. La hacía sentir mal. La regañaba. La trataba como si fuera un niño chiquito. Yo creo que eso fue de verdad algo muy sucio. Sobre todo por parte de la producción que debió haber editado un poco más en este momento. Y que quedara en segundos. O enfocarse en otras cosas. Pero no, la producción también se vivió al parecer todo este shape. Y fue casi pues lo que vimos durante todo el ensayo. Como siempre, el típico ensayo donde los momentos que nos muestran. Es los momentos en los que nadie coge la telegrafía. En los que todo el mundo está perdido. En los que todo el mundo está haciendo lo horrible. Para que al final del día, pues cuando sale el resultado final. Veamos que todo queda de maravilla. Y entonces es como que, o sea, el típico reality show es que ya cansa hablar de lo mismo. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Brooklyn High demuestra por qué ella está en la competencia. Metiendo esos perros pases de ballet clásico profesional. Me dejó con la boca abierta. Es Carly que se busca un trabajo porque tiene dos pies izquierdos. Esa mujer más nunca en la vida va a saber lo que es bailar. Por otra parte, el bullying a raya del que ya les acabo de hablar. Y también podemos ver cómo Ariel se pone tan sentimental al punto que llora. Les juro que en ese momento hasta el corazón se me estrujó de dolor. Porque le sentí de verdad la frustración. Llega el momento del Masi Challenge. La verdad, el musical estuvo, o sea, meh, como todos los musicales estos que inventan. Ahora, ¿cuál fue la diferencia que hallé este año en comparación con lo que se hace en temporadas anteriores? Este lo encontré muy largo. Estuvo largo, 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 pero larguísimo al punto que me aburrí. Ahora, ¿estuvo malo en cuanto a talento? No, creo que de verdad las chicas hicieron bastante bien. Ahora, estoy totalmente de acuerdo en que el Omar Rosa de Raya estuvo totalmente perdido. Si ustedes no saben quién es Omar Rosa, tienen que buscarla. Es una personalidad de televisión que ha hecho mucho reality, estuvo en Gran Hermano, estuvo en The Apprentice. O sea, ella la verdad es una perra, pero con mayúsculas. Y Raya para nada me vendió el personaje de Omar Rosa. También creo de que hubo mucha gente que se perdió en la trama. Pero, por ejemplo, en el caso de Mercedes, que fue la que terminó en el Baron por el trabajo en el Challenge, yo no creo de que ella llegó a perderse tanto. Yo creo que hubo gente igual o peor que ella. Pero bueno, ustedes saben cómo es esto, cómo funciona la cosa. De igual manera, también entiendo que quizás lo que ella la acabó matando fue su runway, que la verdad estuvo súper básico. Si ustedes saben que llevan años con toda esta problemática de que a los jueces no les gustan los body subs, ¿para qué se los siguen poniendo? Inventen. Hay tantas cosas que uno le puede hacer un body sub para que no parezca un body sub. Se le puede poner flecos, se le puede pegar apliques, se les puede poner tiras de lentejuela. O sea, hay tanto que se puede construir usando como base un body sub. Entonces, que trabajen esos pussies, que los eleven, que hagan algo. Pero bueno, nada, lamentablemente seguimos teniendo gente que sigue cayendo en la trampa. Hoy estoy tan seria que parece que estoy dando las noticias. En vez de hacer un simple programa de revisión de nuestro show. Pero es que, de verdad, estar sin dientes es feo. La viejita RuPaul esta semana se veía muy linda de cabello, muy linda de rostro, pero sigo teniendo problemas con el vestuario. Todo lo que avanzó en la semana anterior, casi que lo volvió a embarrar esta semana, no llegó a estar necesariamente feo, pero tampoco fue algo bonito. Pero bueno, también tengamos en cuenta que ya ella es una señora de la tercera edad, muy mayor. Y bueno, quizás también de cierta manera tengamos que entender de que ya la vestimenta no puede ser tan sexual, tan provocativa como lo haría una draga más joven. Siento que en el Masi Challenge, quien más entregó a mi entender quizás fue Nina West. En cuanto a personaje, actuación, lip-sync, la verdad siento que ella, wow, estuvo muy, de verdad, increíble. Ariel, para haberla tirado todo el mundo bajo la guagua y haberle dado el personaje más difícil, me parece que fue de verdad alguien que se defendió muy bien durante todo el reto. También Scarlett Envy. Silky no lo hizo bien, pero considero que no fue tan espectacular como para que ganara el reto. Y efectivamente sí, lo ganó. Me parece que es una muestra más de favoritismo porque creo que para nada ella fue quien mejor lo hizo. Llega el momento del runway, el tema es alerta naranja. Como ustedes saben, casi todos los años pues escogen un runway que sea con un color en específico. Hemos tenido runway de rojo, runway de blanco, runway de verde, pues en esta ocasión le tocó al color naranja. Creo de que en general fue un runway bastante bueno. Pero bueno, tuvimos los problemitas estos de que, por ejemplo, por una parte tenemos a Mercedes que sigue saliendo pues con los body suits. Les voy a decir que es lo que sucede también con el runway de EV Aldi. En general su look lucía bonito, atractivo, pero yo considero que es cierto de que en lo que era la pieza, la confesión es verdad que estaba un poco como que básico, como que pobre. Aún así me gustó el maquillaje, me gustó la pieza de la cabeza. Creo que también en general pues gritaba circo a la lengua. Creo de que en general sí fue muy buen trabajo, pero también comprendo la parte en la que en el talk, algunas de las chicas dijeron como que el vestuario estaba básico, estaba simple. Y siento que sí que es verdad. Pero también estoy de acuerdo con la parte en la que algunas chicas decían de que porque hemos llegado al momento en el que todo el mundo espera de que sea miles de dólares en un solo atuendo, lo que esperemos en el runway de cada chica, cuando en verdad eso a veces se aleja un poco del drag verdadero. Me gustó muchísimo también Akiria. Creo que con Akiria, no sé si ustedes se han dado cuenta de algo, a lo mejor son locuras mías, pero ustedes no sienten como que Akiria también la tiene en estilo como que fantasma en la temporada. No hemos visto a Akiria sobresalir tanto. Es como que sale siempre tan apagada, tan down, nunca es como que vemos que intentan vendernos su personaje dentro del reality. A veces sí la vemos hablando un poquitico más en relación con otras en lo que es el confesionario, pero fuera de eso es como que casi no le dan presencia. No considero para nada de que Silky haya hecho tan espectacular en el runway. Usó un simple evening gown como se puede poner cualquiera. Creo que hubo propuestas mucho más atractivas. Odié el look de Nina West. La verdad que aquello era una cosa horrible. Parecía una cortina envuelta en plumas. Horrible, feo, 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 con F de foca. No me gustó para nada. Creo que el runway que más odié, incluso más que el de Mercedes, por ser básico, fue el de Nina. No me gustó para nada. Entendí la referencia, entendí todo. Sí me llegó, pero hello, la sigo viendo. Pobre, barata, fome. Wow. Mira, es que no quiero ni hablar de verdad de este tema porque a veces me enciende la sangre. Plastic Tiara, quien lamentablemente después de ser tan favorita, pues ahora resulta de que todos los fans la están tirando bajo la guagua. De momento, de la noche a la mañana le han cogido como un odio a la chica. Pues ahora todos le están acusando de copiona por estar utilizando un aufe en el runway idéntico al de Valentina. Y miren chicos, ya este tema lo he hablado anteriormente. Vuelvo y les repito, es que casi toda la gente están trabajando con los mismos diseñadores. Eso sucede en todo el mundo. Hasta en el mundo de la gente de verdad famosa. Las superestrellas de Hollywood, un diseñador hace una pieza y esa misma pieza se la vende a 3, 4, 5 y hasta 6 artistas. Y luego tú las ves que a veces coinciden en los runways o en las pasarelas de los premios. Y están usando hasta el mismo vestido porque es que varias gente lo compra. Entonces yo pienso que lo importante al final del día es quien lo sepa vender mejor o quien lo luzca pues con calidad. Quien le dé un poquito de toque diferente sabiendo que es una pieza que varias personas pues van a estar utilizando. Y bueno, yo pienso de que por lo menos al menos plastic le dio un toque de diferencia poniéndole a las alas detrás. En fin, yo pienso de que en general lució bastante bien. Ariel estuvo la verdad, creo que también un poquitico básica. Creo que entre Ariel y Mercedes fueron las más básicas porque Ariel no le haya tampoco como que mucho sentido. Lo haya como que un poco falta de trabajo el look. Pero bueno, vuelvo y les repito, en general creo que la pasarela completa estuvo muy bien. Me encantó el outfit de Brooklyn Heights. Creo que fue la referencia que más sentí. Apenas lo vi y supe que era el quinto elemento de esta famosa película de mi niñez que marcó un antes y un después. Porque la verdad que película como esa no he vuelto a ver. Me gustó muchísimo la referencia. Sigo pensando que esta mujer se parece mucho a D-Tops. Pero bueno, en general, otra cosa que quisiera ver de Brooklyn es como que un pelo diferente. Ya se me está haciendo canzón este pelo corto con el lamido de vaca así plano. Espero de que, bueno, podamos ver pelos nuevos, pelucas nuevas. Pero en general creo que el look estuvo wow, 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 wow. Miss Benji en naranja pero igual con el mismo estilo de vestido. No veo ningún cambio, no veo ninguna mejoría. El mismo cambio que hizo fue que después de todos los runway que ha hecho en rojo, pues ahora lo hizo en naranja. Y ojo, porque era obligado. Porque si no sabrá Dios si no se hubiera vuelto a poner algo rojo. Yo espero que cambie, pero ya, todo este tema de los brillos en el pecho, de las piezas en los pezones, del mismo estilo, de la misma silueta. Que cambie de colores, que juegue más con de todo un poco porque se está haciendo un poco aburrido. A quien no haya mencionado no es porque lo olvidé. Es porque sencillamente ni me acuerdo que hicieron, no me interesaron. Como ya les había dicho anteriormente, pues Silky fue la que ganó, no estoy de acuerdo para nada. Pero bueno, se lo ganó, chao, ¿qué podemos hacer? Respecto al Baron, pues bueno, pues nada, jodieron a Raya, jodieron a Mercedes. Las dos tuvieron que defender su vida, su estancia en la competencia. Siento de que Raya, como vuelvo y les repito, no me cae bien, no sé por qué. Pero aún así reconozco que la verdad hizo muy buen lip-sync, muy buena coreografía, muy buena interpretación. Le dio mucho sentimiento a la canción. A Mercedes, la verdad, el tema se la comió. No lo defendió para nada. No sé si a lo mejor se sentía mal, si es que ella estaba decaída, cansada, deprimida y no supo venderlo tanto. Una cosa que no me gustó para nada es que hubieran escogido una canción cantada por un hombre. Odio cuando tú como drag tienes que cantar o hacer un doblaje de un hombre. Y si lo vas a hacer, pues por lo menos con imagen de hombre. Pero no me gusta para nada ver a una drag queen haciendo canciones, o sea, en versión masculina. O no en versión masculina, canciones que son cantadas por hombres. Porque esto no es una versión, esto es una canción original de James Brown y que es cantada por él. ¿Por qué entre tanta música tuvieron que escoger esta canción tan estúpida? O sea, ay, de verdad, qué decepción. Raya termina venciendo a Mercedes. A Mercedes le dan el sachet away. La verdad, en este momento creo que hasta una lagrimilla se me salió. Porque yo de verdad, ay chicos, es que qué les puedo decir. Oplens, you own everything. O sea, ¿quién no se enamoró de Mercedes? Yo creo que todo el mundo nos enamoramos de ella. Le cogimos mucho cariño. Tuvo su momento viral. Que ha sido yo creo hasta ahora lo más significativo de toda la temporada. Me parece de que ella quizás sería un poquitico más como que ofrecer en la competencia. Siento de que en su momento le llegó muy pronto. De todas formas, vuelvo y les repito. Ella para mí eternamente va a ser una persona que amaré. Porque la siento tan genuina, tan sensible, tan adorable. Y creo de que esa es realmente su personalidad. Que no es algo que ella creó o inventó para la cámara. Y la verdad, siento de que supo irse con la frente muy en alto. Se los juro por mi madre que se me salieron un par de lágrimas. Me dolió, lo reconozco. Aunque Raja hizo mejor, hubiera preferido mil veces que se fuera Raja y no Mercedes. Pero bueno, así es la vida. Ojalá y haya un comeback episode. Y ojalá, pues bueno, Mercedes la podamos volver a ver. Si no, habrá que esperar hasta la reunión. En fin, la cuestión es de que nada chicos. Esto fue todo lo que aconteció a grosso modo en el capítulo. En general, creo que fue un buen capítulo. Hubo mucho talento en el Massive Challenge. Me gustó la idea del Mini Challenge. El runway estuvo atractivo. Y sí creo que bueno, hay cositas que siempre van a chocar un poco. Que no quizás van a ser de nuestro grado. Pero en general, eso no quita que a Macro haya sido un trabajo digno de aplaudir. Otro capítulo más que me gusta. Creo que hasta ahora ha sido una de las temporadas quizás más consistentes en calidad. Y eso me tiene de verdad muy contenta. Espero que les haya gustado esta revisión. Suscríbete al canal. Comenta, comparte, regálame un like. Y como siempre les digo, recuerden una vez más, voy a hacer énfasis en esto. Comenten, comenten, comenten. Saben que siempre les contesto. Nos vemos muy próximamente. Un beso. Chao.